¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, no olviden que aquí abajo puedes apoyar este canal de Apoya a un Creador, así que abajo está toda la información para que puedas ser parte de este canal. Listo amigos, en el video de hoy vamos a ver algo muy interesante y es tres cosas. Cómo cambiar de bancos, cambiar de nombre, del preset y guardarlo. Es algo muy importante. Si se dan cuenta, el Big Sky tiene 100 bancos. Si ustedes oprimen estos dos al mismo tiempo, el banco sube. Banco 1, 2, 3, 4. En cada banco podemos guardar tres presets. El A, el B y el C. Listo. Entonces ustedes eligen el banco que quieran. O sea, prácticamente digamos en el banco 0, 0. Yo acá puedo guardar el preset de una canción, acá de otra canción, de otra canción. Acá en el 1, otra canción y así sucesivamente como ustedes quieran. Vamos a estar en el banco 1. Entonces, si se van a devolver, es con estos dos. Nos devolvemos. Para subir de banco es con estos dos al mismo tiempo. Listo. Entonces en este caso vamos a ir al banco 1. Y vamos a elegir el preset A. Entonces, listo. Por default nos sale esto. La idea es que ustedes, bueno, lo editen. Me eligieron uno. Cuando ustedes editan, esto se cambia de color. Como quien dice, no está guardado, está editado. Entonces, bueno, ustedes ya cuando lo editen, ustedes, bueno, editan ahí lo que ustedes quieran. Ya cuando está todo lo que ustedes quieran, el banco se llama Tanket. Entonces ustedes dicen, bueno, lo voy a cambiar de nombre. Oprimen, valúe, oprimen. Dice parámetros. Siguiente, siguiente. Hasta que diga name. Name. Ahí está. Oprimen donde dice name. Y aquí lo vamos a cambiar. Con este cambiamos la letra. Entonces vamos a colocar... Seba. Voy a colocar mi nombre. Sebas. Entonces con este cambio la letra. Y con este a la siguiente letra. ¿Sí ven? C. Y aquí no va a dejar nada, que es el último. ¿Ya? Pues oprime, evalúe. Y ya se cambia el nombre. Ahora, antes de cambiar el nombre, necesitamos guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Mantenemos oprimido este, el botón principal. Ahí dice save. Ahora, ¿dónde lo queremos guardar? En el a, b y c. Recuerden que estamos en el preset, en el banco número uno. Entonces, en el banco número uno, ¿cuál preset? A, b o c. Entonces yo digo a. Entonces dice guardando completo. Listo. Ya cuando nos quedemos acá, automáticamente nos sale, se base. Es muy sencillo cómo guardarlo. Esos son los tres puntos principales. Espero les haya servido, les haya gustado este tutorial en español. ¡Gracias! La zehn het ouvera percentage. Nu se qued aparece. Yo creo queаксим. Esos son los tres puntos principales. Esos son los tres puntos principales. Yo creo que � En las orej collectaves. 1973. En las orejussen. Son rapidement montados. research source.